Finalmente Microsoft lanzará una actualización emergente y gratuita para usuarios de Windows 7 Esto tras el bug de la pantalla negra, vamonos con esa intro y arranquemos Pues venga ya y como siempre bienvenidos a un nuevo video Dándole actualización a dos videos anteriores donde destaque acerca de esa actualización La cual, la última actualización de Windows 7 en la cual aparecía una pantalla negra Y justamente vimos que fue un todo un fiasco En el cual el último video donde aclaré justamente pues Windows 7 podría ser open source Y luego después que Windows 7 ya tal cual Microsoft había destacado Que en efecto existía ese problema donde la actualización KB4534310 En la cual pues en efecto dejaba los escritorios en torno negro en lo que es Windows 7 Tal cual Microsoft ya habló confirmó que en efecto se trataba de un bug ahí Luego después reconoció que ese bug si tendría una actualización emergente Una actualización crítica pero prometió que eso solo estaría para los usuarios que hayan pues si pagado Por las actualizaciones extendidas Luego después estoy haciendo este video porque hay que aclarar que Microsoft ya cambió de opinión Y es que justamente tal cual Ellos mencionaron que se dieron cuenta de que el problema Es justamente por parte de ellos de esa actualización acumulativa Que el problema lo tienen única y exclusivamente porque confiaron en Microsoft Mientras estaban en vigor el soporte oficial No hay nada más que destacar De modo que tener que pagar por ahora para solucionar un bug en una actualización Sonaba algo casi como chantaje Y es que varios en efecto si en Reddit pues les alardearon ahí Que como va a ser posible que pagar por algo En el cual pues fue Microsoft el culpable Así es que afortunadamente Al justo al día de hoy en donde estoy subiendo esta actualización La compañía ha cambiado de opinión No ha hecho pública la razón Microsoft afirma que lanzará una actualización emergente Que estará disponible pues ya justamente en pocos días Para todos los usuarios de Windows 7 Así es que ahí a esperarlo Si tienes ese problema o si has tenido algún otro problema Ojo Microsoft lanzará una actualización de forma gratuita Emergente para todos los usuarios Tal cual destacaron lo siguiente Estamos trabajando en una solución Y proporcionaremos una actualización Que se lanzará para todos los clientes Que ejecuten Windows 7 y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Así que después de meses avisando De que no volverían absolutamente ya nada Después del soporte oficial Tal cual así lo venían alardeando desde meses anteriores Pues Microsoft finalmente se verá obligado A lanzar una actualización de Windows 7 Lo cual sienta un mal precedente para la compañía Pero sobre todo pues sí un da un mal aspecto En la cuestión de que por qué al final Decían que hay que pagar por una actualización Y luego pues sí en efecto al ver Toda la avalancha de gente que se las apuntó Que no era totalmente pues aceptable eso Finalmente decidieron pues lanzar una actualización Que sea totalmente gratuita para todos Así que no hay nada más que destacar A decir que si tienes Windows 7 Tienes alguna clase de problemas Se espera unos cuantos días No hay todavía fecha oficial Pero se espera ya en los próximos días Que se tenga De hecho no creo que se lance como tal Una noticia de que ya finalmente ya está la update Pero si sale algo pues aquí lo estaremos destacando Nada yo finalmente con esta me despido Recuerda suscribirte a este canal Que podríamos seguir dando más actualizaciones Pero ya sería demasiado Al este caso de la pantalla negra Y nada recuerda que siempre Las noticias importantes Muy relevantes las ves aquí Y las otras que son totalmente también En planos secundarios las ves tal cual En el canal secundario Master News Yo como siempre me despido Más de tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!